El día que Consejo Mundial de Lucha Libre le quiso jugar sucio a WWE, en el pasado te hablan un video del tema de un tercer místico, aquella versión que se comentaba que iba a llegar antes de que Carístico retomara aquella máscara que nunca, según la perspectiva de los fanáticos, debió de dejar. Independientemente de esta historia que ya está plasmada en aquel contenido, precisamente ahí te hice mención de otra historia que involucraba al mismo personaje, una que está enterrada desde hace ya más de 10 años y que muy curiosamente en pleno 2022 se suscita algo interesante que trae de nuevo esta narrativa. Como recordarás, en 2011 se vivió la bomba, místico se iba a WWE, después de dos años de amenazas, donde místico indicaba que si no era aprovechado dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, se iba a Japón o a la empresa de los McMahon, se cumplía el sueño. El sustituto perfecto de Rey Misterio para WWE iba a llegar y sobre todo iba a catapultar al público mexicano y a la lucha libre dentro de un suelo extranjero. Para ese momento lo único que se comentaba era cómo místico por fin tenía la oportunidad que se merecía desde hace años. Se le hizo una conferencia de prensa única, tuvo un debut impresionante al lado de superestrellas estelares y bueno, las historias que le iban a dar eran suficientemente importantes como para que el nombre de Sin Cara retumbara por años dentro de WWE. Lamentablemente la indisciplina, el egocentrismo y el pasado hicieron que este personaje no pudiera despuntar, ya que el proyecto de Triple H, de Art Anderson y compañía no pudo desarrollarse. Eso es un punto y aparte, y esa historia yo sé que ya la conoces, pero es aquí donde antes que colapsara la carrera de Sin Cara dentro de WWE, algo más estuvo a punto de vivirse y es lo que estaremos platicando en este instante. En algún momento cuando WWE regresó a México, altos funcionarios del Consejo Mundial de Lucha Libre visitaron a su personaje emblema, aquel luchador que les había dado años de gloria y que colocó al Consejo Mundial de Lucha Libre como semillero del último boom de la lucha libre mexicana. En aquel momento la historia indica que Paco Alonso, entre otros directivos, fueron a convencer a Sin Cara que se regresara a México para que se pudiera hacer con él mucho más de lo que en ese momento Vince McMahon le podía ofrecer. Incluso en ese instante se mencionó que Sin Cara, hoy Místico rechazó la oferta, por lo que ni cortos ni perezosos, el Consejo Mundial de Lucha Libre procedió a intentar una jugada vil, una jugada sucia, pero que si se hubiera efectuado de la manera en la cual se estaba planeando, definitivamente hubiera sido un éxito total. Yo sé que identificas el término, Místico la Nueva Era, aquella segunda versión que por años fue repudiada, pero que para este punto te he de mencionar que el concepto tenía otro nombre totalmente diferente. Y no, no era la máscara ni imagen del príncipe de plata y oro, sino que todo lo contrario a esto, era una calca exacta del personaje de Sin Cara, aquel que justamente habían ido a ver para tratar de convencer de que se regresara al lugar donde nunca debió de salir y que para ellos lamentablemente no pudieron concretar. Por lo cual, querían poner a una segunda versión, pero que tal vez se identificara con aquella imagen internacional que según el propio Místico y según algunas versiones, está realizada en base a la imagen que Místico sacó cuando se hizo rudo y fusionó su máscara con la de Averno. Aquel color dorado, aquellos cuernos y propiamente el mismo luchador se representaban con Sin Cara, pero para este punto hay que mencionar que incluso el propio luchador declaró en más de una ocasión que WWE le dio la libertad creativa de que él diseñara el personaje, por lo que en ese momento hay que destacar que el responsable total de que la imagen de Sin Cara prácticamente sea la misma que el místico rudo del Consejo Mundial de Lucha Libre, en teoría es porque el portador así lo decidió. Fuera de esto existe la otra parte, que simple y sencillamente WWE le dio un personaje genérico que pudo desarrollar en efecto, gracias al pasado del propio Místico. Desde esta perspectiva podemos entender que Paco Alonso tal vez no estaba jugando sucio, sino que estaba recuperando lo que nunca dejó de ser de él, el seminarista de los ojos blancos. En ese momento la WWE intentó bloquear aquel registro desde la parte legal donde exponía que el personaje de Sin Cara, con fecha de exposición del mes de febrero del 2011, les correspondía a ellos exclusivamente tener el privilegio y tener la autenticidad de poder explotar, de manera comercial, aquella máscara. Dentro de los documentos públicos se puede apreciar como este proceso tardó en realizarse, pero de manera sorpresiva al Consejo Mundial de Lucha Libre se le otorgó el registro del nuevo místico. Después de esto y como te diste cuenta, la imagen nunca fue utilizada, el nombre tuvo una variación y el oído realístico que incluso ni siquiera era el primero a considerarse, como la nueva versión de este príncipe de plata y oro, realizó su propia historia, hizo su propio camino. Y hoy en día, toda esta narrativa ya no tiene sentido, porque el propio eucarístico, una vez que pasó por más de un hombre, actualmente representa aquel legado que nunca debió dejar de lado, o que tal vez el Consejo Mundial de Lucha Libre nunca debió intentar revivir si no era con el primer portador. Lo que se destaca es que recientemente, místico portó aquellos colores, aquel diseño, aquel pasado que muchos consideraron interesante, y aunque no es la primera vez y probablemente no sea la última que a él se le ha podido ver haciendo referencia a su pasado por la empresa extranjera, lo que es un hecho es que en este instante sí que causó mucho más ruido, y es entonces que tal vez, si tú te preguntas por qué místico puede utilizar prácticamente el personaje de Sin Cara dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, aunque sea dentro de su presentación de entrada, aquí ya tienes la respuesta, esto se debe a que la marca del nuevo místico, el Consejo Mundial de Lucha Libre la tiene vigente hasta el 2031. Sin duda, toda esta situación es muy curiosa, se dicen muchas versiones de la misma y te puedo asegurar, hay algunas personas que saben la verdad exacta de qué fue lo que sucedió y cómo fue que se vivió aquel proyecto del nuevo místico, que para muchos terminó siendo místico la nueva era portado por uno de los muñosos, pero entendemos hoy en día que era totalmente lo contrario, y lo que verdaderamente querían hacer era aprovechar ese boom que se vivía dentro de la lucha libre con el último boom del mismo deporte, pero ahora siendo expuesto en un mercado anglosajón y que para este momento como tú ya viste, todavía se puede hacer, pero de una manera totalmente diferente. Lo único que me queda preguntarte en este momento es, ¿tú qué opinas de esta historia del nuevo místico, aquella que estuvo a punto de materializarse y donde se hubiera vivido una polémica entre WWE y Consejo Mundial de Lucha Libre? ¿Tenías alguna información de esto o es la primera vez que tienes conciencia de esta narrativa? ¿A ti te gustaría ver de regreso el personaje de Sin Cara en el Consejo Mundial de Lucha Libre? Te leo en la caja de comentarios. Se despide de esta manera tu amigo Willopon Hardy del canal de YouTube Producciones Lucha Vlogs, suscríbete, comparte y deja tu poderoso like en este video, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones una vez se suban nuevo contenido. Viva la lucha, es un nuevo proyecto que también es propiedad de tu servidor y está en esta plataforma. Me despido de ti mandándote un gran abrazo del tamaño de Super Porky, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.